Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saluda su amigo Elías Huerta Psijas en esta transmisión de foro jurídico de nuestra entrevista semanal de todos los jueves. Estamos iniciando el año dos mil veintidós y bueno, les doy la bienvenida a nuestro primer programa. Este realmente es nuestro segundo programa. Ya el primero lo transmitió la maestra Ligia González, que nos apoya en estas transmisiones para enriquecer los comentarios y las conducciones. Y a mí pues me toca empezar con esta primera conducción en este nueve año. Así es que les doy a todas las personas que se están conectando con nosotros por esta vía Zoom, vía digital, la más cordial bienvenida. Y bueno, pues es el momento para desearles a todos, ya que no había tenido la oportunidad de poder saludar a todos y a todos nuestros amigos que se conectan con nosotros. Pues desearles un feliz año veinte veintidós, que haya mucha cordialidad, sobre todo mucha salud, muchos éxitos y mucha felicidad. Bueno, pues ya estamos iniciando un año que es de esperanza, que es de ánimo, que es de nuevos proyectos, de tratar de realizar sueños no cumplidos, de generar nuevas propuestas, pero que lamentablemente seguimos en medio de una pandemia. Le doy también la más cordial bienvenida a todos los amigos y amigas que nos están siguiendo por Facebook Live. Gracias por su confianza, gracias por estar con nosotros, a los amigos que ya se nos empiezan a conectar desde Jalisco, desde Michoacán, desde Puebla. Gracias por estar con nosotros, desde el Estado de México, obviamente de la Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a iniciar esta segunda transmisión del año veinte veintidós con un tema verdaderamente apasionante, verdaderamente actual y verdaderamente preocupante, como es los ciberdelitos y la pandemia. Y para ello, pues le hemos pedido a nuestro amigo, colega e importante colaborador del foro jurídico, al doctor Alberto Nava Garcés, penalista, especialista en derecho penal, en derecho de las nuevas tecnologías, en derecho constitucional, quien es profesor, investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y de varias universidades, pues que nos platique sobre esta evolución que ha venido teniendo los ciberdelitos en este marco de la pandemia. Gracias Alberto, te doy la más cordial bienvenida, te deseo también un feliz año, bienvenido una vez más a una edición de foro jurídico, tú siempre estás al pie del cañón para, pues para platicarnos, para actualizarnos sobre toda esta temática que tiene que ver con el derecho penal y esta muy, muy particular. Gracias doctor, buenas noches, y feliz año nuevo también para usted, para los que nos ven, y para nuestros colegas de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Pues la noche de ahora nos toca platicar un poco sobre estas, este, este trípode de la pandemia, el derecho. Si quieres Alberto, déjame, estaba ayudándote una pequeña introducción, pero al menos comentar un poco con el auditorio que no te conoce, tú eres una gente muy conocida. En el medio académico, en el medio penal, pero un poco comentarles, pues, tu expertir, eres además un autor muy prolífico con todos estos temas, y bueno, pues acabas prácticamente de, en foro jurídico, estamos siempre dándole salida, haciendo la reseña de tus libros, pero, pues, al año estás escribiendo dos, tres, cuatro libros, y la verdad es impresionante. Y ahora, bueno, pues el último libro, le comento a nuestro auditorio, que acaba de escribir el doctor Alberto Nava, hace apenas un par de meses, está calientito, recién salido del horno, pues, es un libro llamado, precisamente, titulado Pandemia, el derecho y las nuevas tecnologías. O sea, que más actual que él sobre estos temas, no podemos tener a otro especialista. El doctor es el licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, tiene varios estudios de posgrado. Uno muy importante es un diplomado en la Society of Harvard Law School sobre, precisamente, Internet y nuevas tecnologías. Él es, pues, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es también profesor de teoría del delito y una gente muy importante en el cuerpo docente y de investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Penales, como ya lo decía, no voy a perder tiempo en su currículum, pero sí comentar que es consultor externo de la Oficina de las Naciones Unidas para el Delito y las Drogas en el proyecto sobre retos de la cibercriminalidad en Latinoamérica. Así es que, bueno, pues, Alberto, hace poco más de un año, cuando iniciábamos con estas calamidades de la pandemia, pues, tuvimos la oportunidad de entrevistarte, nos empezaste a platicar sobre estos temas de los ciberdelitos. Nosotros estábamos empezando este fenómeno con el inicio también de la pandemia, pero, bueno, pues, esta pandemia se ha prolongado ya casi por dos años y, por lo visto, pues, llegó para quedarse y vamos a estar todavía un buen rato con este tema. De tal suerte que, pues, esto ha evolucionado y nos interesaría mucho conocer tus puntos de vista precisamente sobre este tema tan preocupante y solamente a título de introducción, hoy leía una nota sobre, pues, esta polémica, preocupante decisión de los directivos de City Banamex de irse, de vender sus acciones, de irse del país, cosa que nos preocupa mucho en la academia, en el medio empresarial, en fin. Y leía una nota como quien justificaba un poco esta compleja decisión que, evidentemente, en mi concepto tiene mucho que ver con un énfasis de desconfianza que están teniendo los empresarios, no solamente nacionales, sino extranjeros, en las actuales políticas económicas del gobierno en turno, decía que una de las razones, entre muchas, por las que se estaba tomando esta decisión de vender los activos de City Banamex, un grupo norteamericano, fundamentalmente, pues, estaba precisamente, entre otras muchas, el incremento que ha habido de los ciberfraudes, que cada vez amenaza más las ganancias y cada vez se ven más obligados los bancos a tener que responder por esta cibercriminalidad a fraudes que se le cometen a los cuentavientes y que al final del banco, al final de cuentas, el banco tiene una responsabilidad original. Entonces, es tan grave este tema que, bueno, está dentro de los 10 elementos de por qué justifican la venta de los activos en México de City Banamex. Nada más como una entrada, ¿no? Entonces, bueno, pues, nos gustaría a lo largo de tu exposición que nos comentes un poco sobre tecnología y pandemia, nuevas tecnologías y pandemias. ¿Cómo contribuye la tecnología a enfrentar algunos de los últimos problemas que nos ha traído la pandemia? Gracias, doctor. Pues, lo decíamos precisamente hace un año, que si nos hubiera tocado esta pandemia 20, 25 años atrás, nos hubiera mandado al medievo inmediatamente porque, pues, carecíamos de muchos instrumentos que nos pudieran acercar o que pudiéramos hacer muchísimas actividades de manera remota. Y esa es una de las bondades de la tecnología, que para enfrentar la pandemia ha servido de mucho, ha servido un conector tremendo en el procesamiento de vacunas, en poder llevar un termómetro de cómo se están incrementando, dónde están los focos rojos de los contagios, etcétera, con una información en tiempo real. Eso es, de alguna manera, parte de las grandes bondades. El hecho de poder acceder a una educación, a servicios de salud, al teletrabajo y a lo que conocemos como injusticia o e-justice, pues, de alguna manera, son cuestiones que la tecnología nos ha permitido aproximar. Ahora que toca el tema de lo que pasa con los bancos y con la responsabilidad respecto de los ataques cibernéticos o de las clonaciones de tarjetas, robos de identidad, pues sí, de alguna manera es un problema que llegó para quedarse, que va a tener o va a tender a acrecentarse, pero no es el derecho nada más el que tendrá que resolver esto. La tecnología, por su avance, por su desarrollo, regularmente tendrá que ser combatido con tecnología. Y afortunadamente, muchos bancos han desarrollado tecnologías como para que no sea ese un pretexto para vender un banco, ¿no? Bueno, déjame decirte aquí nada más, nos están saludando, la gente que está conectando con nosotros, además de los estados que ya dije, de Jalisco, de Michoacán, de Puebla, desde Veracruz, desde Oaxaca. Bueno, pues muchas gracias por su confianza y por estar con nosotros. Pues sí, la verdad es que en este comentario que tú haces, bueno, pues se inscribiría que así como la tecnología nos está ayudando para que podamos enfrentar este fenómeno, pues también, por otro lado, pues ayuda a que haya precisamente este incremento, esta gran cantidad de ciberdelitos, ¿no? El Internet, pues no tiene mucho tiempo de estar, digamos, activo como estamos ahora, las redes, pero de repente también ha habido una explosión en toda esta materia de los hackers, las nuevas modalidades, que ya nos platicarán más adelante de estos ciberdelitos. Pero viendo los temas positivos, bueno, pues también, ¿qué destacarías de la tecnología como sociedad en tantos campos, educación, salud, trabajo, el propio seguimiento de las vacunas, en fin, todo? Pues ha apoyado mucho las nuevas tecnologías, ¿no? Claro. Yo creo que es importante señalar que la tecnología también ha destacado esos claroscuros que tenemos en los países, donde podemos notar también rezagos en la propia, en la propia apropiación de la tecnología. ¿A qué me refiero? En la educación, pues hemos podido enfrentar la pandemia a través de la educación virtual, de las aulas virtuales. Hemos visto a muchísimos profesores que se han tenido que acercar o aproximar a tecnologías que antes no eran de uso cotidiano. Bueno, digo, existían las plataformas, pero creo que pocos tenían el uso del Skype y después obviamente el boom que tuvieron el Meet, el Zoom, etcétera, muchísimas plataformas, la plataforma de Telmex. Pero también dentro de esa educación nos damos cuenta que existen poblaciones que, pues ya no decimos que tengan el rezagos del acceso a la tecnología, ni siquiera tienen luz. Entonces, ahí empezamos a darnos cuenta de cuáles son las diferenciales que hay en este tipo de aspectos. En materia de salud, nos damos cuenta que tenemos grandes avances porque, digo, los laboratorios de una manera muy rápida, para lo que estamos acostumbrados, encontraron la vacuna. Es más, se compite por saber quién fue el primero en obtenerla, porque estamos hablando de que más de 18 laboratorios la han podido generar. Que actualmente en terrenos de salud es curioso, pero las personas pueden tramitar una licencia médica sin necesidad de tener un diagnóstico. Eso es algo medio surrealista, pero ocurre. Y en materia de trabajo, pues muchos conocimos el trabajo remoto. Nos dimos cuenta que se podían tener reuniones de trabajo a través de estos dispositivos, pero también nos damos cuenta que muchos trabajos son esenciales para que una sociedad pueda continuar. Si no fuera por esos repartidores que nos llevan alimentos, servicios, comida, etcétera, pues muchas de las personas no podríamos mantener esas cuarentenas a las que estamos obligados. Y este tipo de plataformas empezaron a crecer también exponencialmente por la necesidad de contar con ellos. En materia de justicia, tenemos rezagos, porque a pesar de contar con tecnologías, muchas de las cuestiones que tienen que ver con la injusticia me llama mucho la atención, porque en países como Colombia o como España, que jamás dudaríamos de lo adelantado de su derecho, en muchas ocasiones han declarado nulas las actuaciones remotas. Y eso en tiempos de pandemia es algo inexplicable. Y le voy a comentar, si me lo permite, una pequeña anécdota de las cosas que nos van a quedar como reflejos condicionados para el futuro. El hecho de llevar una audiencia en materia penal a través de vías remotas es algo comodísimo. ¿Por qué? Porque obviamente uno tiene acceso a libros, códigos, el cliente está un poco más seguro, se siente más cómodo en su propia casa, se puede llevar a cabo la audiencia. Pero cuando de pronto, en tratándose de cuestiones como medidas cautelares, el juez nos dice, ¿quiero continuar la audiencia en sede judicial? Todos nos ponemos a temblar, porque en ese momento nos está mandando la señal de que lo que quiere es imponer una medida cautelar privativa de la libertad. Y entonces como que de pronto nos volvemos afónicos, se nos va el internet, o sea, pasan muchísimas cosas. Y hay varios casos que lo ilustran. Muchas personas que les han pedido continuar en sede judicial su audiencia, al tiempo nos damos cuenta que en sede judicial le dictan una prisión preventiva justificada, y en ese momento pues se derrumba el mundo al propio defensor. Creo que de las cosas que nos van a quedar como reflejos condicionados es cuando tengamos que volver a las audiencias reales, a las audiencias presenciales, porque cuando nos digan es en sede judicial, los abogados no vamos a saber si nos están mandando una señal de que viene una prisión preventiva justificada, ¿no? Entonces vaya. Alberto, déjame hacerte una pregunta en este tema. Bueno, además de todas tus cualidades y habilidades académicas, docentes, bueno, tú eres un extraordinario litigante y como ya lo estás demostrando, pues andas en esta época de pandemia entre vía digital y vía presencial, pero a lo largo de todo el año hemos tenido, yo también he tenido estas experiencias, una serie de quejas, de cuestionamientos, de colegas abogados, de miembros de nuestras organizaciones profesionales, de la barra, que prácticamente aunque los presidentes de los tribunales y de la corte dicen lo contrario, que prácticamente hemos tenido detenida la justicia, ha habido un deterioro realmente de la administración de justicia impresionante, aunque se mandan acuerdos y acuerdos que se alternan las entradas a los tribunales, es impresionante, no podemos ver a un juez, no podemos ver a un secretario, dicen que hay que sacar la cita, no se acuerdan los expedientes, si de por sí los términos antes ya eran no respetados, ahora lo que tenían que resolver en 15 días, antes lo resolvían en un mes, ahora pasan 3, 4 meses y no resuelven los tribunales y de repente llega uno después de 3 meses de estar pidiendo una audiencia y cerraron el juzgado porque se enfermaron 3 secretarios de COVID. La verdad es que el derecho humano de acceso a la justicia, en concepto mío y de muchos otros colegas que ejercen la profesión libremente, pues está completamente deteriorado, claro que es un tema de salud pública, pero ¿cuál sería tu reflexión al respecto, tu experiencia? Vamos a poner como punto de partida o como ejemplo el hecho de que en el 2013, estamos hablando hace 9 años, ya se hablaba del expediente electrónico en el juicio de amparo y poder llevar a cabo a través de una firma digital, poder llevar determinadas secuencias de la parte procesal, yo creo que tenemos una oportunidad perdida con las tecnologías porque pudiendo hacer más, hemos hecho menos, nos hemos concentrado más en el problema precisamente de mandar a las personas a su casa, pero nos hemos olvidado de que las personas que están tocando la puerta en tribunales requieren de esa justicia pronta, el hecho de que pues de alguna manera empezaran a incrementarse los delitos de violencia familiar, ese tipo de cuestiones requerían una atención inmediata y también las propias fiscalías empezaron a ver saturadas por el mínimo de personal con el que cuentan, yo creo que es una muy mala distribución y un muy mal uso de la tecnología que se tiene, el gran problema no es cuando no se tiene, sino el problema es cuando sí se tiene y se ocupa de manera o se desaprovecha más bien. Fíjate que en ese orden de ideas nosotros hemos tenido la oportunidad de acercarnos a la experiencia del Tribunal de Justicia del Estado de México, hemos entrevistado inclusive aquí en dos ocasiones a su presidente quien nos ha venido comentando al doctor Sodi y la verdad es que ellos se habían adelantado y es impresionante cómo ahí se ha venido funcionando la justicia y cómo ya tenían seis, ocho mil firmas electrónicas cuando empezó la pandemia y creo que es el único tribunal al menos en mi experiencia y apreciación que ha seguido adelante con una eficaz impartición de justicia digitalmente porque pues con toda honestidad los otros tribunales han fallado el propio máximo tribunal de la república que hizo un esfuerzo por sacar sus audiencias de sala y de pleno en líneas del principio de la pandemia pues eran casos muy muy ayudados y muy poquitos y la verdad los que llevábamos algún asunto en la corte nunca tuvimos oportunidad de ir a ver a nadie cuando ya queríamos hablar con alguien ya habían salido las resoluciones se tardaron mucho tiempo en notificarlas en fin ha habido verdaderamente un problema estoy de acuerdo contigo ha sido verdaderamente desaprovechada esta esta oportunidad porque bueno con esta nueva alza de casos contagiosos con el Omnicron pues otra vez volvemos a tener juzgados alternados volvemos a tener prácticamente no puede uno ir a litigar ya ya este casi da miedo agarrar un caso porque no sabe uno cuándo va uno a poder meter la demanda cuándo se va en fin y al final de cuentas se tardan meses por ejemplo yo he tenido experiencia de algunos colegas abogados de que no les atienden sus demandas y después de quejarse en la judicatura que también todo es por por internet nadie los atiende al final pasan cuatro meses y les desechan la demanda entonces bueno pues esto ha estado muy interrumpido pero bueno vamos a pasar a la materia de tu especialidad de esta noche que son los ciberdelitos coméntanos que son los ciberdelitos así a grosso modo si me lo permite quisiera tener dos dos apuntes respecto de lo que mencionábamos antes nada más ok adelante adelante es tu programa porque efectivamente cuando cuando habla de la experiencia en el estado de México nos ha tocado ver juzgados de ejecución en municipios muy alejados en el estado de México en donde los acuerdos los mandan por correo electrónico el mismo día en que hubo la promoción estamos hablando de que ahí se nota el interés precisamente del tribunal por dar respuesta pronta a este tipo de pedimentos y ahora por lo que hace a si tomar un asunto o no tomar un asunto no nada más es tomar el asunto qué pasa cuando la persona está privada de la libertad y hay que entrar al reclusorio cuáles son las garantías de salud que puede tener un abogado al meterse en un lugar que está sobrepoblado ahí no les podemos pedir que guarden una distancia de dos metros entre sí cuando catorce personas pueden dormir en la misma en el mismo dormitorio entonces creo que son cosas que no podemos dejar de lado porque finalmente se estableció o se trató de establecer una ley de amnistía para tratar de despresurizar respecto de población que pudiera ser vulnerable para este tipo de cosas pero se pusieron requisitos muy se pusieron muchísimos requisitos para poder acceder a esa amnistía ahora bien ya retomando nuestro tema por lo que hace a los ciberdelitos pues podemos contar que estos han tenido una evolución fabulosa porque antes eran meros medios comisivos antes era el uso de la computadora para cometer delitos que ya conocíamos el fraude siempre ha existido el robo siempre ha existido la cosa es que empezaron a migrar este tipo de conductas conforme precisamente la tecnología fue avanzando y la tecnología también se convirtió en un fin en sí mismo de los ciberdelitos ¿qué pasa? con las redes sociales comienza el robo de identidad comienzan otro tipo de conductas creo que vemos de manera exponencial ahora lo que conocemos como ley olimpia que de alguna manera es pues exhibir material que en otros casos pues no hubiera pasado con tanta relevancia como ocurre cuando cuando este tipo de material se distribuye a través de internet entonces todo este tipo de conductas o sea con contenido sexual claro que tienen como parte o como punto de partida la tecnología pues nos damos cuenta que empiezan a tener un cariz propio aún a peligros que implica la propio el propio mal uso de la tecnología el hecho de la geolocalización no no este deseada que una persona puede ponerle un localizador a otra persona en los nuevos modos de extorsión que hemos visto que dejan abandonados teléfonos celulares en centros comerciales para que las personas lo recojan y no saben que ese teléfono está siendo geolocalizado y que ya hay una denuncia de robo sobre ese teléfono entonces es una manera de extorsionar a las personas que este ingenuamente recogieron el 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 aparato entonces nos damos cuenta que las tecnologías poco a poco están inundando nuestro día a día nosotros mismos también estamos volcando mucho de nuestra vida en la tecnología está nuestra información que es lo más caro que podemos tener están nuestras cuentas manejamos muchísimas cosas que a veces no nos detenemos a pensar cuánto de nuestra vida está en esos pequeños aparatos dinos algunas figuras de estos nuevos delitos en fin con estos nuevos términos americanos el de robo de identidad el farming el pershing todo ese tipo claro alguien nos pregunta aquí bueno cuáles son este porque pues de repente van incrementando yo me acuerdo la última vez que platicábamos hace un año hablaste de tres y ahora yo leía un artículo ayer de 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 coparmex del área de seguridad de cibernética de coparmex que decía que en un año en ocho meses de este año que recién pasó del veinte veintiuno había quince o doce millones de de acciones en el mundo empresarial de quince millones de ataques cibernéticos o sea esos son ciberdelitos son quince millones de ciberdelitos supongo claro claro y tenemos que pensar creo creo que tenemos que pensar en que antes de poder hacer una clasificación de las conductas todas ellas parten de algo esencial lo que conocemos como ingeniería social el hecho de que las personas sepan cómo engañar a la víctima para que ésta caiga con los distintos este las distintas herramientas tecnológicas de pronto a una persona le dicen que ya se ganó la lotería o sea no compró boleto pero ya se ganó la lotería pues nos estamos dando cuenta que está camino a un engaño eso es de alguna manera de las sencillas de las básicas en donde los jovencitos que no tienen mucha experiencia en este tipo de cosas pues ya quieren cobrar el premio hay otras que son un poco más elaboradas como el hecho de que le digan a la persona y es parte de lo que se conoce como phishing de que a una persona le dicen tu tarjeta tiene un bloqueo necesitamos que confirmes determinados datos y la persona pues confía en que se trata de su banco y empieza a administrar toda la información bancaria sus datos etcétera con lo que permitiría que otras personas hagan uso o mal uso de su cuenta y de sus recursos este tipo de cuestiones son esenciales el hecho de que si uno recibe correos de personas extrañas llamadas telefónicas como la famosa extorsión telefónica en donde la persona se inventa que le está llamando su hija su esposa etcétera algún familiar o alguien que supuestamente es un pariente de Estados Unidos y que llama porque necesita dinero y las personas se enganchan con este tipo de engaños con este tipo de cosas en las cuales pues de alguna manera si ponen a temblar a cualquiera expertos y no expertos en tecnologías y muchas de esas personas dan recursos en ocasiones por ejemplo ahorita hay un un tipo de extorsión telefónica verdaderamente compleja y es muy interesante si me lo permite que se lo cuente adelante y es el hecho de que hay determinadas plataformas que le ofrecen darle un préstamo a usted a cambio de ese préstamo usted accede a que ellos tengan o este consciente que tengan acceso a sus contactos telefónicos y entonces como tienen su nombre completo como ya le pasaron que le gusta dos mil pesos tres mil pesos no estamos hablando de las grandes cantidades la cuestión es que si le llaman a sus contactos si mandan mensajes de extorsión a sus contactos en donde dicen que usted tiene problemas y aun cuando usted ha pagado su préstamo o ha ido a la tienda de conveniencia a cubrir ese préstamo de todas maneras está detonado este tipo de extorsión con sus contactos señalándole que usted tiene problemas y que más vale que paguen porque los tienen identificados a todos imagínese el pánico que le entra a sus contactos a usted el hecho de que a usted lo molesten con este tipo de cosas hasta que alguien termina pagando de más ese préstamo aparentemente inocuo que le ofrecen en las plataformas en las redes sociales aparece mucho esto en donde dicen te prestamos de manera inmediata nada más danos este acceso es una verdadera pesadilla de nuestro déjame hacer una paréntesis aquí y es un comentario para nuestro auditorio quizá no para quienes nos están siguiendo directamente pero sí para algún familiar ayer antier he tenido pues comentarios colegas abogados que ya han tenido que estar interviniendo con este tema de la supuesta venta de Citibank Citibank Amex están mandando correos a los whatsapps a los teléfonos donde dicen para que no vayas a porque la gente está atemorizada que va a pasar se va a vender que pasa con las cuentas inclusive familiares míos me lo han preguntado y que vamos a cambiar la cuenta en fin entonces están mandando en los whatsapp comunicaciones supuestamente de Citibank Amex que dicen tenemos que ayudarte a que cambies la cuenta y para que no se te vaya a congelar o algo así diferentes textos dame tus datos para que yo te pueda orientar y la gente está dando los datos de su cuenta frente a un fenómeno que es actual que está en la prensa que está en la televisión que está en la mañanera del presidente de la república entonces están empezando a obtener este no sé si sea un robo de identidad o no sé cuál sea la modalidad del cibernético pero están obteniendo información aunque sean cuentas pequeñas pues son como estos extorsionadores que por cierto un comentario también hace tres meses hace tres días leía una nota de que estas extorsiones se han incrementado en esta etapa siempre sabemos que son cientos de miles de llamadas que salen desde los reclusores de todo el país pero digamos que era muy poco el porcentaje de las que verdaderamente fructificaban en una extorsión pero que hoy se ha bien se ha incrementado en un 70% el éxito de las extorsiones telefónicas desde las cárceles o sea que todo el mundo estamos nada más atentos al teléfono en fin entonces es un dato relevante no sé qué opinión tengas a nuestros auditorios y le saben qué adviertan a sus familiares que hagan caso mismo de esas supuestas llamadas de funcionarios de sitio Banamex claro aquí es precisamente donde está funcionando la ingeniería social el hecho de tener un dato real un dato auténtico como es la probable venta del banco con el hecho de pues tratar de relacionarlo con el uso de las cuentas la ley de instituciones de crédito le exige al banco tener los contratos actualizados eso también es una realidad entonces si realmente quiere hacer una venta donde no le levanten la ceja por sus irregularidades también el banco tiene que actualizar esos datos pero las personas tienen que ir directamente a la sucursal no tienen que dar los datos a través del teléfono o a través de la computadora porque de alguna manera no tienen una certeza de a quién se lo están entregando a quién le están dando este tipo de información es bastante delicado como para no darle un seguimiento puntual a este tipo de temas y parte también del éxito de la ingeniería social para la comisión de estos delitos es que se tratan de delitos regularmente de muy bajo monto entonces las personas prefieren no denunciar prefieren dejar el hecho hay veces que cuando son este les han robado dos mil cuatro mil pesos dicen es más vuelta a ir al ministerio público para que no se llegue a nada y este tipo de cosas lo que hacen es motivar a la delincuencia para que lo siga haciendo dos cosas una diferencia entre el Pershing y el Marwell el Marwell es finalmente todo este tipo de programas encaminados a crear o dejar que funcione correctamente la computadora en muchas ocasiones este Marwell puede ser enfocado para que realice una tarea que está esperando el delincuente y en el caso del Phishing o el Farming pues de alguna manera estos actúan a través de los correos electrónicos que recibimos de manera ingente que no que no hacemos filtro de lo que recibimos y que lo que le decía el hecho de que de pronto le llamen de la capilla tal para pedirle una cooperación y usted no conoce a la capilla tal ni a la pues finalmente no lo haga a través de estos terrenos este electrónicos no hay otras formas todavía presenciales donde hay que sustituir este tipo de cosas hay que aprender a tener una cultura de filtrar la información que recibimos de filtrar porque finalmente también se convierte en parte de nuestro de nuestro nuevo de nuestra nueva realidad lo que se conoce como fake news el hecho de crear una bomba especulativa alrededor por ejemplo de la venta del banco pues nos va a acercar ya no a las fake news sino a lo que la propia novela de Snow Crash dice del famoso infocalipsis estamos tan llenos de información que de pronto vamos a reventar porque no sabemos distinguir entre lo real y lo no real el hecho de que haya tantos periódicos en a través de internet no nos asegura que realmente nos estén dando noticias auténticas hay que aprender a discernir qué tipo de información estamos recibiendo y eso es uno de los de los retos culturales de cualquier país bueno las las fake news o las noticias falsas la infodemia ¿no? desde el lado de la pandemia la infodemia que también es otro mal igual de grave ¿es un ciberdelito o las fake news? puede llegar puede llegar a convertirse en un delito si estamos hablando de una cuestión de una información falsa desde la autoridad porque podríamos estar hablando que la autoridad nos esté dando una información incorrecta que nos coloque en un mayor riesgo ese tipo de cuestiones si son delicadas esas partes no son tan inocuas porque en ocasiones este tipo de soluciones para para matar el virus y demás pues algunas pueden ser este inocuas pero algunas pueden ser perversamente dolosas y convertirse en un en un delito este tipo de noticias por eso las propias administradores de internet de redes sociales se hicieron al compromiso de señalar que cada vez que hubiese una noticia sobre COVID o sobre coronavirus probablemente porque le estoy diciendo aparecerá la leyenda en YouTube es que dicen cada vez que alguien habla de este tipo de cosas tiene que dirigirse usted a las fuentes oficiales aunque a veces las fuentes oficiales nos queden también a deber ¿verdad? claro nos confunden a veces más pero bueno ya que hablabas esto de la información que proporciona los propios gobiernos bueno pues hay otro más que un ciberdelito el ciberespionaje que vemos como algunos países pues utilizan sus propias estructuras y a sus propios agentes del gobierno para para generar cosas falsas o para generar intromisiones de espionaje entonces bueno pues no sé si esto ya va a otro terreno que no son ciberdelitos sino son ciberestrategias estatales como la Corea Comunista que tiene programas bien definidos y gasta mucho dinero en estar generando este tipo de temas o a veces como lo vimos en las elecciones estas últimas Estados Unidos que que se acusó a a Rusia de estar desde ciertas granjas con hackers influyendo en la voluntad para las elecciones en Estados Unidos no sé si eso sí son también ciberdelitos pues de alguna manera tenemos que tomar en cuenta que a nivel internacional existen países que hacen bloqueo general de la información que reciben países como Cuba países como Corea del Norte son verdaderamente filtros inaccesibles inescrutables y que desde adentro del propio país no permiten el manejo libre de la información en temas como lo que tiene que ver de lo electrónico y lo electoral pues tenemos que partir de dos cosas muy interesantes uno quien gana las redes sociales gana la elección entonces por eso nos damos cuenta que todavía en este país y en cualquiera están polarizados la red ayuda mucho a polarizar a la sociedad porque manda mensajes o información para mantener esos grupos de control sobre las redes sociales ¿qué pasa? que también se utiliza eso que se conoce como inteligencia artificial para ir detectando cuáles son nuestros gustos nuestras preferencias etcétera y cuando uno detecta en el uso por ejemplo de usted de la red social que es a qué página se entra etcétera entonces le empiezan a mandar información que vaya adecuándose a su pensamiento para que si se trata de una animadversión sobre algún partido político lo vayan convenciendo de que no son tan distintos como parece de que a lo mejor si tienen cosas que a usted le pudieran interesar y eso es también cuestiones que manejan el voto el problema el gran problema de las redes sociales es que quienes los administran son particulares y estamos hablando de que una red social es un ya este estado alterno a los estados que conocemos actualmente porque si hablamos de Facebook estamos hablando de más de mil trescientos millones de personas que están de alguna manera como súbditos de esta red social en donde se cumplen con las reglas que establece Facebook entonces todo ese a Facebook te estás refiriendo claro entonces nos damos cuenta que cada red social va poniendo sus reglas y nosotros o las cumplimos o nos excluyen y ser excluido es verdaderamente algo catastrófico sobre todo para los jóvenes estamos hablando por ejemplo que alguna vez Jorge Lara le llamó a Twitter que era la cantina de las redes sociales porque a los cinco minutos usted ya se estaba peleando con alguien que ni conoce ¿no? entonces pues también en ese tipo de cosas cuando lo corren de la cantina hay gente que sí se siente lastimada que ya no ya no tiene esa red a la que creía pertenecer y este tipo de cosas son parte de lo que van a ser las nuevas reglas en el futuro si los estados dejan que las redes terminen por dominar a sus propias poblaciones fíjate en esta etapa tan difícil de la de la pandemia en la que pues no hay actividades no puede salir en fin ya podíamos y otra vez no este las redes sociales es el refugio de toda la gente que está en su casa entre Netflix y todas estas que han proliferado también de películas pues las redes sociales es el refugio de los jóvenes y de los no jóvenes y ahí pues tenemos toda esta gran cantidad nebulosa de posibles ciberdelitos hablaste hace rato un tema muy importante que me gustaría que nos des unos minutos sobre la importancia de la inteligencia artificial pero antes que eso te quisiera hacer dos preguntas primero de repente yo he estado viendo un término que que no le entiendo y que te quisiera preguntar del del metaverso dentro de esta nueva dinámica de lo de lo del internet que que significa esto del el metaverso que que concepto es bien como todos los temas como todos los títulos ciberespacio apareció en una novela metaverso aparece en otra son temas de ciencia ficción que se van absorbiendo por la realidad y la cuestión es ahorita que mencionaba el hecho de netflix si usted ve netflix si usted ve prime digo para hacerle comercial a ambos cada vez que usted ve eso va generando un determinado eh algoritmo información sobre sus gustos de modo tal que cuando usted prende la televisión ya no necesita pensar qué es lo que quiere ver la propia plataforma le dice como te gustó esto te presentamos esto y así es como va funcionando esta inteligencia artificial digamos básica digamos en un terreno sencillo pero nos va controlando qué es lo que podemos y qué es lo que tenemos que ver ya no qué es lo que queremos ver sino lo que ellos quieren que veamos y en ese sentido pues de alguna manera el metaverso acá como estamos cada vez más involucrados con las nuevas tecnologías como los jóvenes ya no salen de los aparatos ya no salen si se acaba el wifi como que se acaba el oxígeno entonces el metaverso es una apuesta de todas las plataformas para que las personas hagan su vida a través de un ámbito virtual aquellas frustraciones porque no logramos una determinada cosa la conseguimos en el metaverso claro también cuesta y ese es precisamente el aspecto económico que tiene esto pero significa convertir en verdaderos esclavos de la tecnología a las personas en determinados grupos de sociedad y de acuerdo a las necesidades que nosotros mismos le vamos planteando yo quiero esto estoy frustrado por esto yo pude ser un gran futbolista pero me rompí la rodilla y entonces casualmente en el metaverso me puedo convertir en un gran futbolista pero los tenis que use el equipo que use la ropa que use también va a costar entonces el chiste es que las personas lleven su dinero del ámbito real al ámbito virtual para que de alguna manera puedan cubrir esa clase de necesidades es un involucramiento que hace 20 años se llamaba Second Life en Corea del Sur sigue estando en exploración pero finalmente plataformas como Facebook que tienen tanta información sobre nosotros sobre lo que hemos hecho día a día a lo largo de tantos años pues de alguna manera ha ido tratando de generar ese tipo de ganchos para que nos quedemos en la plataforma pero cuando digo que nos quedemos es para que todo lo que necesitemos lo encontremos ahí películas música etcétera y no salgamos de una determinada plataforma hay quienes dedican su vida y ese es uno de nuestros grandes problemas y ese es uno de los grandes retos tratar de desconectarnos de hecho ahora que están tratando de aparecer nuevos instrumentos internacionales está apareciendo el derecho a la desconexión porque si un jefe no nos encuentra en el teléfono celular si un jefe no nos encuentra en una plataforma tenemos problemas y entonces imagínese que para allá va precisamente la vida en el ámbito virtual pues sí con el teletrabajo hay este problema pero a ver nos comenta aquí Sonia ya tú lo dijiste me gustaría que remataras con alguna reflexión y lamentablemente el metaverso cambiará al mundo entero ¿qué opinas tú de eso? está compleja la figura Sí la cuestión es que nosotros nos damos cuenta que a estos jóvenes a los que les hemos llamado nativos digitales que nacen y se apegan a las tecnologías y de pronto también como padres como educadores nos sentimos a veces tranquilos porque el niño o la niña están en el dispositivo distraídos la cuestión es que los estamos acostumbrando que eso sea su único modo de vida de modo tal que cuando si no hay selfies si no hay fotos si no hay grabación lo vemos en los conciertos actualmente que todo el mundo saca los celulares bueno también hasta los conciertos como los conocemos van a acabar porque todo va a ocurrir a través de la plataforma es un modo de vida que se está tratando de de buscar a largo plazo y vaya una de las formas también que ayudan a mantener este tipo de cosas pues es una pandemia es el hecho de tener tenernos encerrados es el hecho de pues tener que estar en un dispositivo para tratar de salir nosotros que los adultos creemos que con el dispositivo salimos y cuando vemos a los jóvenes lo que nos damos cuenta es que se están metiendo y ya no salen fíjate es un tema realmente nuevo tan complejo y tan delicado este de la inteligencia artificial los ciberdelitos tú nos has comentado bien el pasado y en tu libro lo lo tienes bien definido que nosotros estamos en pañales en México en estos temas en nuestra legislación supongo que seguirá siendo igual no sé qué comentario nos harías y de la mano de eso porque estamos ya llegando a la parte final del programa tenemos muchísimas preguntas muchas preguntas del auditorio pero bueno un poco con esta pregunta que te hago me gustaría que nos comentaras bueno cuáles serían algunas sugerencias tuyas recomendaciones preventivas para evitar toda esta cascada que hay ahora de conductas que son ciberdelitos bien como último punto y antes de que digamos que se nos quedó en el tintero no debemos de olvidarnos de los asistentes virtuales actualmente están Google Siri Alexa entre muchos otros ellos escuchan nuestras necesidades pero también escuchan nuestras conversaciones y aprenden a generar algoritmos para saber qué es lo que queremos y adelantarse ese tipo de cosas Ana Rodríguez en España escribe un artículo fabuloso que dice hey Alexa juras decir toda la verdad y nada más que la verdad porque la presentan en juicio para saber quién mató a otra persona este tipo de cuestiones es estamos rodeándonos de la tecnología pero hay que aprender a que la tecnología nos sirva y no que terminemos sirviéndole a la tecnología no hay que creer todo lo que vemos el internet definitivamente eso debe ser una regla de oro no hay que dar nuestros datos cuando no tenemos la certeza de a quién se los estamos dando y es importante saber que la cultura de la denuncia siempre será un instrumento válido para tratar de frenar o de poner un foco rojo en este tipo de conductas que nos afectan a todos como sociedad nos pregunta Giovanna Garrido que te pregunte qué opinaría sobre yo no sé si este caso es real de que Alexa ordenó una niña que emitiera una moneda un intrufe de luz no sé si tú conozcas si si se trataba de un reto y ocurrió entonces estamos hablando de que hay que tener mucho cuidado con este tipo de asistentes virtuales en donde puso este en este dilema las nuevas tecnologías son parte de los retos de nuestros tiempos es verdaderamente interesante el caso es un ciberdelito cómo se castigan los ciberdelitos estaríamos hablando que habría una responsabilidad de quien permitió o quien puso en riesgo esta información y permitió que esta información llegara a una menor entonces tú un día me lo comentaste en tu libro lo has dicho te pregunto ahora a estas alturas del partido yo no he visto ninguna evolución pero te pregunto seguimos en pañales en legislación para combatir ciberdelitos que falta que habría que hacer que sugieres existen convenios existen leyes para combatir el ciberdelito existe digamos estamos en pañales pero no estamos en el vacío total como para no castigar determinadas conductas que ocurren a través del ciberespacio lo importante es actualmente se está trabajando con un segundo protocolo internacional y la cuestión es que México se adhiriera a este tipo de convenios que van como lo decía antes en provecho de toda la sociedad bueno y que nos dirías de la ciberdelincuencia a veces es organizada a veces es un hacker aislado cuál es la generalidad en este tipo de delincuentes bueno dicen que la ocasión hacia ladrón y la tecnología les ha permitido a muchas personas que tal vez no robarían un pan en una panadería cometer delitos como es obtener los datos de una tarjeta de crédito entonces estamos hablando sí de cuestiones que pudieran ser pequeñas que pudiéramos hablar de un espectro individual pero también hablamos que el crimen organizado también encuentra un nicho en esto y es precisamente a través de este tipo de tecnologías que ha podido trascender fronteras llevar a cabo cuestiones tan graves como es la trata de personas a través del uso y enganche en las redes sociales o sea que sí son cuestiones que en las que tenemos que poner los focos rojos pero que la legislación común la que tenemos podría combatirlo eficazmente me pregunta Josué Benítez ya estamos en la parte de las últimas preguntas casi tipo ametralladora con respuestas rápidas en tu concepto qué tan confiable es la firma que expide el SAT pues finalmente tiene la misma garantía que nuestra firma autógrafa así que digo tan este probablemente sea un poco más confiable que nuestra firma autógrafa pero puede ser falsificado pero bueno claro todo todo lo que tiene que ver con tecnología tiende a ser posible ciertas cosas existen candados tecnológicos existen digamos que programas que hacen más difícil este tipo de tareas yo he tenido algunas experiencias profesionales quizá tú también no muchas pero de robo de de robo de identidad este de de la firma no claro la cuestión la cuestión radica en el hecho de qué es la información que nosotros proporcionamos y a quién le dimos esa firma porque también debemos de recordar doctor creo que es importante señalar esto grandes crímenes tecnológicos como Wikileaks o como el caso de Snowden ocurrieron no por un gran hacker sino por el hecho de que el hacker se llevara la información escondida del lugar de trabajo a donde terminó administrando la información oye te pregunta María Palomino yo aquí tuve en alguna ocasión una entrevista muy interesante con precisamente con con Olimpia la que genera la ley Olimpia que nos des un ejemplo de la ley Olimpia de esta de este delito que se da de carácter sexual vinculado ahora a redes bueno radica en el hecho de que una persona sin el consentimiento de otra publica imágenes de contenido sexual de quien fue su pareja o de otra persona y pues creo que el mejor caso el más ilustrativo fue el de la propia Olimpia en el donde no le creían en donde el ministerio público no entendía para dónde iba el tema lo que se conoce como o se conocía en ese momento como porno venganza pues de alguna manera actualmente está sancionada para evitar precisamente que una persona en la que confiamos publique ese tipo de este imágenes bueno ese es un caso digno de admiración y de comentar cómo está esta mujer esta joven esta muchacha que el novio le publica indebidamente a través de las redes algunos actos eróticos que ellos habían tenido en la intimidad como pareja como novios y al final ella lleva adelante una gran lucha que primero la desconocieron las autoridades se clavan de ella y al final ella logra que tres dos tres años después de este hecho de esta lucha las leyes penales de todo el país tengan esto publicado como delito es una gran una gran acción pues mira hemos llegado a la parte final del programa se quedan varias muchos temas en el tintero que voy a invitar pronto para que sigamos ampliando estos temas sobre todo para que nos hables en el marco de esta efervescencia preocupante que tiene el tema de la venta de los activos de Citibank de que nos hables de las de las monedas virtuales de las blockchain todo esto que es también tema novedoso y verdaderamente muy poco conocido para todos nosotros hoy me comentaba alguna persona conocida que decía oye ya vi que vas a tener este programa que generó mucha inquietud de el anuncio de este programa contigo eres una gente muy reconocida y me decía este pues mi esposa me dice que si sacamos nuestros ahorritos de Banamex y los llevamos a la blockchain y no son más de 100 mil pesos entonces bueno la gente es un tema novedoso y hacia el futuro yo quisiera pedirte después de las muchas felicitaciones que tenemos aquí por esta interesante novedosa participación que tú siempre nos das con estos temas si quisieras darnos una una conclusión sobre todos estos temas de los ciberdelitos y la pandemia ya dijiste algunas pero no sé tres grandes consejos hacia la auditoria hacia las autoridades cómo combatir esto cómo lo están combatiendo otros países desarrollados y con esto pues despedir el programa muchísimas gracias doctor esencialmente lo dicho la tecnología se combate esencialmente con tecnología no hay otra forma sin el mismo desarrollo sin conocer precisamente cómo funciona cada uno de estos nuevos artilugios o estos nuevos desarrollos la segunda no creer en todo lo que se ve en las plataformas la tercera pues aprender a denunciar cuando nos pasa una conducta como estas hay que estar muy cautos en que no todo lo que aparece en las tecnologías es este benigno y por último tratar de hacer una vida fuera de la red no está de más muchísimas gracias doctor pues mira antes de despedir quisiera hacer el comentario que justamente alrededor de este concepto de los ciberdelitos pues vienen de la ciberseguridad como los gobiernos el gobierno de México las instituciones de persecución de delitos se están afinando están pues evolucionando para tener medios instrumentos como tú dices también de tecnología de nuevas tecnologías para tratar de enfrentarlo prevenirlo detenerlo pero justamente la la copa la la este esta confederación de empresarios nacional de la República Mexicana está exhortando a todos los organismos empresariales existentes a que unan esfuerzos para tratar de de combatir y de prevenir este tipo de de conductas que generan en ciberdelitos pues seguramente porque porque ven que hay una precaria digamos estructura andamiaje del gobierno mexicano supongo que también otros gobiernos ya no es también como en los Estados Unidos con tanta tecnología y siendo la economía más rica del mundo pues de repente les hackean hospitales este entonces bueno pues te te comparto aquí las felicitaciones que tú las estarás viendo también de muchas gentes que nos han seguido de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho de los amigos que nos han seguido desde otras partes del país de verdad pues si quieres tener algún comentario ya lo tuviste pero ya para despedir el programa que ya nos pasamos cinco minutos muchísimas gracias por todo doctor realmente creo que el tema de la pandemia el derecho las nuevas tecnologías pues como le decía y como decíamos fue bajo la dirección del doctor Marcelo Bausa en Uruguay y con la participación de mucha gente de CIADI pues pude coordinar este trabajo en el cual pues abordamos todos estos estas preocupaciones latentes al día de hoy hace dos meses ¿verdad? ¿dónde se fue? hace dos meses salió ¿dónde se fue? en Tirán Loblanche en las páginas de Tirán Loblanche no encuentran perfecto pues Alberto Nava Garcés nuevamente aprecio mucho esta este apoyo que tú das para que estos programas puedan seguir interesando como a mí también me interesan particularmente te agradezco tu participación muy brillante muy valiosa muy documentada estaremos pronto en contacto para seguir con estos temas voy a a leer ese libro tienes ¿cuántos libros tienes escritos tú en estas materias? aproximadamente solo en esta materia aproximadamente unos 10 sí bueno tú eres muy pues muchas gracias despido el programa agradeciéndote y de manera especial quiero agradecerla pues la participación y que nos hayan seguido todos los amigos y las amigas que se conectaron directamente a través de nuestra plataforma de Zoom aquí de de foro jurídico y también a quienes están conectados y se convirtieron a favor de conectarse a través de Facebook Live pues muchas gracias por su confianza nos vemos el próximo jueves a partir de las 7 de la noche en otra entrevista más de foro jurídico les deseo nuevamente un feliz año les pido que se cuiden hay que hoy más que nunca aunque no es tan letal esta nueva modalidad de del COVID-19 de la Omicron pero tenemos que seguir cuidándonos tenemos que tomar todas las medidas de salud pública que nos están recomendando y tratar de pues de seguir adelante en este gran reto aprender de lo que nos tiene que dejar la pandemia aprender como tú dices a utilizar las nuevas tecnologías bien pues gracias buenas noches gracias a todos se despide de usted de su amigo Elías Huerta gracias